Durante el sistema frontal en el kilómetro 8 Camina del Embalse Ancoa, el bombero Robinson Altamirano perdió la vida mientras participaba en el rescate de un adulto mayor. Por este hecho, el Consejo Municipal declaró a Robinson Altamirano como ciudadano benemérito. Primero que todo, agradezco a todos y a cada uno de los concejales por haber existido a este Consejo Municipal extraordinario. Primero, haber aprobado por unanimidad la nominación como ciudadano benemérito al bombero voluntario mártir de Chile, perteneciente a la segunda compañía del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, Robinson Altamirano Vargas, que en paz descanse, nominado por unanimidad. Los pergaminos sobran como para haberlo nominado como tal. Desde bomberos agradecieron al Consejo Municipal por este gesto póstumo hacia el voluntario que perdió su vida en las aguas del río Ancoa, participando en un rescate. Muy agradecido por el Consejo Municipal, por el señor alcalde. La verdad que eso nos ayuda a aliviar un poco la pena. Independientemente de eso, los protocolos institucionales del cuerpo de bomberos ya lo han declarado mártir al nivel nacional por la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile. De esta forma, Robinson Altamirano será recordado para siempre como ciudadano benemérito por su labor en la ciudad de Linares. Germania Hogar. Grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germania Hogar, calidad siempre.